Hola, hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. En tu comentario, por favor, sé prudente a la hora de comentar, ni sea muy ligero en tus comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde nuevamente. Se casó el pastor, aquel pastor que no hace mucho murió la esposa de él. Muchos comentan que esta relación ya estaba desde antemano por la rapidez que se ha casado este pastor. Recuerden, mis queridos hermanos, que la Biblia relata y dice que después que muere la esposa, el hombre puede casarse. Pero en realidad hay factores que como pastor o como pastores debemos de tener en cuenta de que la palabra de Dios dice que para ser pastor o el que quiere ser obispo, buena obra desea. Y entre tanto, que dan los requisitos, dice uno de los requisitos, ser prudente. Hay que usar la prudencia en cuanto a estos temas tan delicados. Hay que usar la prudencia para que no se hable mal del evangelio. Hay que usar la prudencia para no ser de tropiezo a otro. El hombre no está en pecado porque la mujer ya así ha fallecido. Él está en su pleno derecho de casarse de nuevo ya que él puede así hacerlo. Ahora bien, dice la palabra de Dios que el pastor debe de dar buen testimonio y debe de tener buen testimonio con lo de afuera. Pero ¿cuáles son lo de afuera? Lo de afuera son aquellas personas que no han conocido al Señor, aquellas personas que aún no han dado el paso de fe. Hay requisitos en la Biblia para un pastorado. Hay requisitos en la Biblia para ser así lo que es obispo o pastor, como se llame en estos tiempos. Pero también hay requisitos para los diáconos. Y hay una serie de requisitos que nosotros como pastores debemos de cumplir. Realmente fue muy rápido la boda. Tenía que darse un tiempo. Tenía que dar un tiempo por amor a los demás. Tenía que darse un tiempo por amor a las almas. Por amor a los nuevos creyentes. Por amor también a sus hijas. No sabemos si sus hijas o sus hijos están de acuerdo con este matrimonio. Pero el hombre es feliz en realidad. Y la Biblia dice, ¡Gocense con lo que se goza! El hermano no está en pecado. Simple y llanamente fue muy rápido. No fue muy prudente que digamos. Pero todo lo demás lo dejo a expensas de ustedes en su comentario. Dios me le bendiga. Dios me le guarde a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!